¿Cuál es tu posición respecto a la pérgola, a la modificación que se quiere hacer? Bueno, primero que las razones que se esgrimen para entregar la pérgola en concesión para que la reparen, porque esa es la razón, es lo que está dañada por el terremoto, no es una razón válida porque la municipalidad tiene como repararla. Si tiene para construir unas clínicas privadas que se van a entregar a privados, tiene como para reparar esta pequeña cosita, no es el tempo. Segundo, no es función municipal entregar bienes públicos para restaurante, no es función municipal. Si fuera para una escuela, para un consultorio, para recreación, juegos infantiles, para áreas verdes, esas son las tareas que la ley le entrega al municipio. La ley es muy clara. La ley dice que el municipio tiene estas tareas y no la tarea de ayudar a un privado a partir con un restaurante. No está incluido en la ley. ¿Ya? Apoyar negocios de un privado. Además de eso, el proceso mismo no apareció en Chile Compra. La licitación no apareció en Chile Compra. El oferente pidió 35 años y entonces, como los concejales se pusieron, se rebajó a 30, pero ya la oferta estaba presentada y una oferta presentada no se puede cambiar. En fin, no fue informado el consejo antes de iniciar el proceso, como la ley lo exige, que tiene que el consejo declararlo de utilidad pública. Todas las concesiones, cuando se inician, en el momento que se inician, el consejo tiene que declararlas de utilidad pública. Si no las declara de utilidad pública, no hay licitación. Aquí se llegó con la licitación ya realizada, con el proyecto hecho y nada más que se votó la adjudicación. ¿Cuáles son los pasos entonces ahora? Entonces, bueno, los vecinos están recurriendo a la ilegalidad por todos estos puntos que hemos mencionado, que no apareció en Chile Compra, que no fueron informados los concejales en su momento, que se cambió el plazo, el oferente puso un plazo y la municipalidad le pone otro. Si eso no puede ser, si un oferente dice que son 100 millones, la municipalidad no le puede decir, ya te la vamos a adjudicar en 110. No puede ser, no se pueden cambiar las condiciones de una propuesta. ¿Tu opinión respecto al uso de la pérgola? Mi opinión es que la pérgola debería ser usada para fines públicos, para los momentos, yo fui alcalde acá, teníamos ajedrez acá arriba, teníamos venta de libros, teníamos venta de libros usados, había artistas que venían y vendían sus cuadros, en fin. Puede tener muchos fines, como los ha tenido, son lugares de encuentro, de concentraciones, de protestas, de la gente que se reúne cuando haya algún evento que no le parece o que sí le parece para celebrar. En fin, es como privatizar la Plaza Baquedano, no me parece. La Plaza Baquedano, que es el lugar emblemático de Santiago, donde se hacen todas las manifestaciones, bueno, no corresponde que la privaticemos.